Hola a todos, les habla Josué Cañas y les doy la bienvenida a un nuevo video de ¿Qué golazo vino tinto? En este canal te traeremos todas las novedades del fútbol nacional, de los venezolanos en el exterior y de la vino tinto, comencemos con el video. Darwin Machís fue titular y disputó la totalidad de minutos en la caída 3 a 1 de su granada contra el Valladolid, partido válido por la décima jornada de la primera división de España. Este compromiso se llevó a cabo en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Jan Jereguera fue suplente con el conjunto nazarí e ingresó al Noto 54. Con este traspié el Granada se posiciona sexto, con 14 puntos y un partido menos, y su siguiente compromiso será el día jueves contra el Omonia en la UEFA Europa League. Deina Castellanos fue titular, marcó gol, dio asistencia y disputó el partido completo en la victoria 8 a 1 de su Atlético de Madrid contra el Deportivo La Coruña, partido válido por la novena jornada de la Liga Iberdrola de España. La delantera venezolana ya suma cuatro goles y cinco asistencias en el torneo. Con esta victoria las colchoneras se posicionan primeras con 20 puntos y su siguiente partido será el 6 de diciembre contra el Athletic Club. El general Tomás Rincón jugó 85 minutos en la caída 4 a 2 de su Torino contra el Inter, por la octava jornada de la Serie A de Italia. El general fue el capitán del Toro en este compromiso. Con esta caída el conjunto del venezolano se posiciona decimo octavo, con cinco puntos, está en zona de descenso, y su siguiente partido será el día jueves ante el Virtus Estela por Copa Italia. Jordan Osorio fue titular y salió sustituido al minuto 62 con Parma, que perdió 3 a 0 ante la Roma, partido válido por la octava jornada de la Serie A de Italia. Con esta caída el conjunto del venezolano se posiciona decimo sexto, con seis puntos, y su siguiente compromiso será el día miércoles, ante Cosenza Calcio, por Copa Italia. Según informa Calcio Mercato, Atalanta e Inter estarían interesados en hacerse con los servicios del extremo venezolano Jefferson Soteldo. Esta información destaca que Inter lleva bastante tiempo interesado en Manzanita, mientras que Atalanta lo ve como un posible sustituto del Papu Gómez. Recordemos que Soteldo también ha sido vinculado al Everton en el pasado, pero bueno, aquí en que golazo vino tinto te seguiremos informando sobre todas las novedades acerca del futuro de Soteldo. Jefferson Sabarino fue titular y salió sustituido al minuto 84 con Atlético Mineiro, que empató 2 a 2 frente al Ceara, en el Brasileirao. Con esta igualdad el Mineiro se posiciona primero en el Brasileirao con 39 puntos, y su siguiente compromiso será el día miércoles contra Botafogo. John Murillo disputó la totalidad de minutos con Tondela, que venció 1 a 0 al Felgueiras, partido válido por la tercera ronda de la Copa de Portugal. El próximo partido del Tondela será el día viernes contra el Victoria Guimaraes, en la Liga de Portugal. Miquel Villanueva disputó el partido completo en el triunfo 3 a 1 de su Club Deportivo Santa Clara, ante Beiramar, en la Copa de Portugal. El criollo volvió tras la lesión que le impidió estar en las primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas. El próximo partido del Club Deportivo Santa Clara será el día sábado contra el Porto, en la Liga de Portugal. La Universidad de Chile, dirigida por el venezolano Rafael Dudamel, empató 1 a 1 ante Everton, partido válido por la vigésima jornada de la Primera División de Chile. Este fue el debut de Rafael Dudamel en el banquillo de la U. Luis Mago fue titular con la Universidad de Chile y disputó el partido completo. Con esta igualdad, el conjunto de los venezolanos se posiciona sexto con 30 puntos y su siguiente partido será el día 6 de diciembre contra la Universidad Católica. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén al tanto de todas las novedades del fútbol nacional. Denle me gusta al video si les ha sido de su agrado y nos pueden seguir tanto en Twitter e Instagram como arrobaqgolazov. Ahí se podrán enterar al momento de todas las novedades del fútbol nacional. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.